¡Listo! ¡Listo! Bueno amigos de YouTube otro video de ustedes Como ustedes... Siempre me muerto Bueno amigos de YouTube otro video de ustedes A descargar GTA 3 Multiplayer Entonces Miren S abajo de suscripción Descripción como lo llame ustedes Va a estar El GTA 3 Entonces acá está Le da Si Le da Nes Digo comencemos de nuevo Le da Extrae aquí Le da esta de aquí Le da Donde Le va a abrir una cafeta De gente Y va a salir una mujer Así Entonces le da ¿Deseas permitir El programa político Desconocido Realice cambios En el público Si Ok Siguiente Ahí se paga un problema Necesitamos la cafeta De GTA 3 Pero yo no sé Donde XT XT Digo Digo Oh Si Vamos Vamos a mirar Si le está por acá Porque yo no sé Si le da miedo O está En Creo que Cámez No Acá está miedo Si Un Dos Tres Yo ya no estoy Entiendo Yo no entiendo ¿Dónde Está Está bien Pero no sé Qué le pasa Mierda Vamos a botón De equipo Donde Tis Colocar Acá GTA 3 No Mierda Acá Está El programa De GTA 3 Entonces Acá Instalar Y le va a instalar Un Un minuto XT No me salía XT No me salía ¿Cuál era la carpeta? Yo no sabía Cuando te fue instalado Le da Nes Le da Aceptar Le da Nes Y espera Otra vez Y espera Que cargue bien Y Finish Y Toca Es Y Finish Y Ya Acá Estará Mierda Acá Para Estar Mierda Lo A B Y Para B C B Y Y Y Para B C B C B Mi Acá Mierda Se ojeló Toca Salió Un poco C B Porque A mí Se ojeló Mi No Responde No Sé Qué Te Fue Instalado La Internet Y Miren Le va A salir Eso Eso Porque Ya Casi No Le Quedan Entonces Lo Abrimos Yo No Lo Abro Porque Ya Lo Tengo Instalado Entonces Si Le Gusto Mi Video Hasta Aquí Pul Can Vivo Si Quema Otra Escarga Cosa Chao Poole